Y todos de pie por favor, todos de pie, si alguno nos está visitando, no tiene Biblia, escuche la Palabra de Dios con fe. Gloria al Señor, la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Amén. Y la fe es un don de Dios que vamos a hablar en este día. ¿Ya encontraron? Vamos a leer San Lucas capítulo 12, versículo 41 adelante. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su oración? Y enaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Escuche bien, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Míranos con piedad y misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender y comprender tus palabras, Dios Santo, en esta hora. Aquí estamos, Señor, para doctrinar a tu iglesia, a tu cosecha. Y a todos, Señor, los que nos están escuchando por la radio. Y salva estas almas, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús. Ora por las autoridades también. Muchas autoridades están escuchando, otras están en el internet viendo, Señor Dios mío. En diferentes partes de la tierra. Confirma, Señor Dios mío. Salva, Señor, las autoridades. Salva a los hombres, Señor. Salva, Señor, nuestras almas. En el nombre de Jesús. Y reprende, demonios. Reprende, espíritus y mundo. Salgan, salgan. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Engrandecidos y el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor me hace sentir que aquí hay hermanos y hermanas que quieren saber si he bautizado en Chota. Levante la mano. Porque el Señor conoce sus pensamientos. Aquí hay hermanos y hermanas que su pensamiento es el pastor habr hecho bautizo en Chota o no. No me va a decir que no. Porque el Señor sabe. Amén. Gloria al Señor. Allá hay una persona, pero no es una persona. Es casi la mitad. Aleluya. Qué niños en la malicia. Gloria a Jesús. Pero se pregúntate. No le ora a Dios, Señor, el pastor ha bautizado. No bautizó, sino piensa. Piensa nada más. Gloria al Señor. Señor, bueno, para que no piense y no peque, sí he hecho bautizo en Chota. Amén. En un agua limpiecita cristalina y una laguna donde los hermanos se zambullían y salían bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo. Cientos de hermanos se han bautizado para la gloria de Dios. Y luego hemos hecho una gran cena del Señor. Cerca de mil quinientos miembros pasamos cena en la ciudad de Chota. Y eso ha sido ayer domingo, el sábado fue la cena en Bama Marca, en San Mangay, La Fila, en El Empalm. Gloria al Señor. Y así seguimos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Amén. Aquí donde hemos leído, nos dice la Palabra de Dios. Entonces, Pedro. ¿Quién era Pedro? Uno de sus discípulos, sus apóstoles. Amén. Entonces, Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros también a todos. Gloria a Jesús. Aleluya. A Pedro le gustaba preguntar mucho. Y está bien, nosotros también podemos preguntarle a Dios. Lo que no podemos preguntarle es al hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiara en el hombre. Y bendito el hombre cuya confianza sea Jehová. Entonces, si yo tengo confianza en Dios, yo le pregunto a él. Y eso hacía Pedro. Ahí debemos de imitarle a Pedro. Amén. Pero le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. ¿Cuál parábola? ¿Alguien sabe? Levanta la mano. Aleluya. Lámparas a mis pies. Tu palabra ilumbre en mi camino. Dice el Salmos. 119, versículo 105. No sabe. Ahora va a saber, ¿ya? En el versículo 35. De San Lucas, capítulo 2. Escuche. El siervo vigilante. Gloria al Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Ya? ¿Para cuándo está hablando, Señor? Para el día de su venida. Y también, mientras tanto, estamos aquí en la tierra. Porque son dos cosas para el hermano o la hermana. Y para el hombre y para la mujer. Morimos. Ahí se acabó. Ya nuestra peregrinación en la tierra. Y si viene Jesucristo, ahí se acabó también. Nos vamos con el Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor dice, está enseñando vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Si su lámpara no está encendida, la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes. Levántate los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo. Despiértate tú que estás durmiendo espiritualmente. Levántate los muertos. Si usted está durmiendo espiritualmente, está con los muertos, caminando con los muertos. Aleluya. Despiértate tú que duermes. Levántate los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y le sigue diciendo al Señor. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es la venida del Señor Jesucristo. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto digo que se le ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya. ¿Se da cuenta usted es digno que el Señor Jesucristo venga y le sirva a usted algo de comer? ¿Somos dignos o no? Para ser dignos debemos de guardar la palabra de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Gloria al Señor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Él está diciendo que va a venir a servirnos. Pues Apocalipsis 3.20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Oye, usted todavía no aceptó a Jesucristo, acéptelo para que usted sea uno de estos siervos. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Gloria a Jesús. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Entraré a él. ¿A quién? Aquel que escucha la palabra de Dios. Dios está llamando. A la puerta de su corazón. Y él dice, el que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Gloria a Jesús. O cenamos con el Señor Jesuita en la vida eterna, o cenamos con el diablo en el infierno. Condenación eterna. Ya su nombre. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados aquellos siervos. Gloria al Señor. La vigilia se hace de noche, no es de día la vigilia. Y el Señor Jesucristo está diciendo a toda la tierra que él va a venir, aleluya, a la segunda vigilia, o puede venir a la tercera vigilia. La segunda vigilia es de nueve a doce. La tercera vigilia es de doce a tres de la madrugada. La noche tiene cuatro vigilias. Gloria al Señor. Aleluya. Y él no habla de la primera vigilia, ni de la cuarta vigilia. Habla de la segunda o la tercera vigilia. Ya su nombre. Aquí hay bastante para meditar. Pero sabe esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría a minar su casa. Vosotros pues también ser. Gloria al Señor. Vosotros pues también estar preparados. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a Jesús. Eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo, es lo que habló. Y por eso que Pedro dice, aleluya, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. Aleluya. Dices para nosotros solamente esto que has hablado del siervo bienaventurado o también a todos. Usted que dice. Leirá solamente a sus discípulos o a todos. A todos, a toda la humanidad. El que oye su voz, ese se va a salvar. Gloria a Jesús, yo estoy a la puerta y te llamo. Gloria al Señor, el que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Está hablando para todos. Si hablara solamente para ellos, entonces los únicos salvos serían ellos. Nosotros no estaríamos aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué estamos en la presencia de Dios? Porque no está hablando solamente para los discípulos de aquellos tiempos, sino para todos los que vamos a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dijo el Señor, quien es, dijo el Señor, quien es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. ¿Quiénes son esos, los predicadores? ¿Qué ración la palabra de Dios? Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los que predicamos el Evangelio, estamos alimentando al pueblo. Y si perseveramos hasta el fin, bienaventurados, porque seremos salvos. Y el Señor tiene un galardón especial para nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero yo quiero meditar en el versículo 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Ha escuchado? Aleluya. ¿Cuándo va a ser? Ya vamos a ver con la Biblia. Versículo 48. Más el que si conoce la hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. O sea, de todas maneras va a ser azotado. Aleluya. ¿Cuándo? Ya vamos a ver. Gloria a Jesús. Será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí dice el Señor, más el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa le ha dado? ¿Qué cosa le ha dado? Aleluya. Los dones del Espíritu Santo. Y un día, todo creyente que se va a salvar, va a pasar en el tribunal de Cristo, para que reciba, reciba su galardón, sea bueno o sea malo, mientras estaba en el cuerpo de Cristo. Cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos da un don, que la Biblia también lo llama talento. Y ese don que nos da, Él nos va a reclamar. Ahí está el problema. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora su Biblia, el libro de Efesios. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 2. Dice así. Porque por gracia soy salvo mediante, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ha escuchado? Porque por gracia sois salvos. La salvación no es porque yo quiero que se salve Juliano de Tal, Juliana de Tal, o que yo quiero salvarme. No. La salvación es un misterio. Y al que usted cree que está más perdido, ese puede salvarse. Y al que usted cree que está más salvo, ese se puede perder. Por eso hay que tener cuidado. Por eso que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Aquí está hablando porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cada persona que acepta al Señor Jesucristo, Jesucristo le perdona sus pecados, lo limpia de toda inundicia, de todo pecado. Y lo hace una nueva criatura. Y le da un don. Y ese don se llama talento. Gloria al Señor. Aleluya. Le da un don. ¿Para qué le da un don? Para que con ese don, usted primeramente se arrepienta, luego usted se bautiza, una vez que se bautiza, busca a Dios en ayunas oraciones, y comienza a hacer algo para Dios. Gloria al Señor. Y de acuerdo a lo que usted hace, el Señor le va a seguir dando más, dando más. Pero si usted no hace nada, no le da, ya tiene el don. El Señor no se lo va a quitar ahora, se lo va a quitar después. Gloria a Jesús. Ya. Con ese don es para trabajar. Es el don de la fe. Aleluya. El don de la fe. Gloria a Jesús. Aquí dice la palabra de Dios. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor Jesucristo dice en San Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me vio no lo traje, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Aleluya. Cuando el Padre lo trae al Hijo para que se ha perdonado sus pecados, entonces, la gracia de Dios se está manifestando, y por tanto, es salvo por fe, porque Dios mismo le da ese don. No es que la persona quiso, no. Por eso la salvación, yo le digo, cuando alguien no quiere, escucha la palabra de Dios, usted no exija. Usted no trate de que alguien se convierta, mientras Dios no lo convence. Gloria a Jesús. ¿Está escuchando, sí? Para que sea un verdadero creyente en Dios. Aleluya. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está hablando bien claro. Gloria a Jesús, que somos salvos por fe. Amén. Versículo dice, aún cuando nosotros estábamos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por la gracia de Dios somos salvos. Y tenemos un talento. ¿Cuál es ese talento? El don de fe. Gloria al Señor. Y de acuerdo a lo que hacemos con ese don de fe, nos va a dar otro. Y si seguimos trabajando con ese otro don de fe, otro don nos va a dar otro. La Biblia nos habla de muchísimos dones, pero el primer don que le da la persona es el don de fe. Vamos a San Mateo capítulo 25. Gloria al Señor. Aleluya. No tenga miedo. Parábola de los talentos. ¿Cuáles son los talentos? El don que Dios le da. No solamente uno. Al comienzo le da uno. Y después le da otro. Después le da otro. Después le da muchísimos dones. Gloria a Jesús. En la Biblia hay muchísimos dones. Aleluya. Y a través de esos dones, muchas veces Dios le habla al creyente. La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. ¿Para qué le habla por sueños o por visiones? Para liberarle su alma del sepulcro. Para que no se vaya a la muerte eterna, sino para que se salve. Para que enderece sus caminos. Gloria al Señor. Ya encontraron. Y escuchen bien esta palabra. Porque es palabra de Dios. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los bienes? Los dones del Espíritu Santo. El primer don, el don de la fe. Por ahí comenzamos. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue el hijo. Gloria a Jesús. Aleluya. A uno le dio ¿cuántos? Cinco talentos. ¿Será que Dios es injusto que a uno le da cinco y a otro le da uno nomás? No. Todos comenzamos con uno. Con el don de fe. ¿Ya? Es igual que el ejército. Se va al ejército. Usted es un soldado pues. Bien este. ¿Cómo se llama? Que hace todas las cosas bien. Después va a subir de repente a cabo. De repente a sargento. Va subiendo. No es que usted se va al ejército. De repente va a ser sargento. No. Primero entra como un recluta. Luego como un soldado. Soldado sin ningún grado. Pero ya es soldado. Y de allí como buen soldado. Usted tiene un buen comportamiento. Y hace cosas dignas de lo que agrada a donde usted está sirviendo. Le van a dar un grado el de cabo. Después usted sigue como cabo haciendo las cosas bien. Le van a dar el grado de sargento. Gloria a Jesús. Hay sargento primero, sargento segundo y sargento tercero. Ya su nombre. Y así va escalando. Así también es el cristiano. Porque este es como un ejército. El general que nos comanda se llama Jesucristo. Amén. Y el que habla es un encargado que Dios ha puesto aquí en la tierra. Para instruirlo en el camino de Dios. Gloria a Jesús. A mí también me ha dado un don. Aleluya. Pero ese don lo convencí a hacer trabajar. Señor me ha dado otra cosa, otra cosa, otra cosa. Señor me ungió como pastor. No soy pastor ungido por la voluntad de los hombres. Señor, por la voluntad del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Y por qué mi unjo por el pastor? Porque algo el Señor ha encontrado bueno de mí. No bueno, bueno. Pero algo que es digno de que Dios me ponga como pastor. Gloria a Jesús. Entonces, así es donde va. Primero tiene un talento. Después otro talento. Otro. Ya son dos. Y sigue haciendo las cosas bien. Y lo sigue subiendo. Y ya son cinco talentos. Gloria a Jesús. Dice. A uno dio cinco talentos. Y a otro dos. Y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco. Talento negoció. Dice el Señor Jesucristo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Yo siempre les hablo así porque eso dice la Biblia. Jesús dijo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. La salvación de las almas es un negocio del Padre. Y nosotros somos embajadores que hacemos los negocios de nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Jesús. Y a su nombre. ¿Cuál es el negocio? Atarlo al enemigo de vuestras almas que es el diablo. Y quitarle las almas. Aleluya. Quitarle las almas para llevarlas al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Ese es el negocio. Dice. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco. Talentos. Vamos a ver qué pasó con este. Así mismo el que había recibido dos ganó también dos. Otros dos. Qué maravilla. Y el que había recibido uno fue y acabó. En la tierra y escondió el dinero de su Señor. Había recibido uno. Es el que recibió el doble de la fe. No hizo nada para Dios. No lo trabajó en nada. No habló de Cristo. No se ganó un alma para el reino de los cielos. Se contentó de ser creyente, leer la Biblia, orar, pasar cena. Pero no hizo nada. Ahí está el problema. ¿Quién vive? Ese lo tiene su talento. ¿Cuál talento? El don de fe que Dios le ha dado. Es el talento. Y el que había recibido uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Eso es lo que va a hacer con nosotros. ¿Arreglar qué cosa? Cuentas. Para darnos a cada uno lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo de Cristo. Sea bueno o sea malo. Porque algunos hacen las cosas malas. Va a recibir lo que ha sembrado. Lo que sembrado, lo que sembrado, eso se gana, dice la palabra de Dios. ¿Lora Jesús? Seguimos. En el reciclo 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Qué bendición. ¿Lora, Señor, siervo fiel? ¿Lora, Señor? Se preparó y comenzó a hacer los negocios de nuestro padre y a ganar talentos. A ganar bendición de Dios. ¿Lora, Señor? Seguimos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí se salvó. Ahí pasó. Llegó a la boda del Cordero, Hijo de Dios eternamente. Ya no más saldrá de ahí. ¿Lora Jesús? ¡Aleluya! Seguimos en el 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También se salvó. Porque había hecho algo. No ganó mucho, pero ganó un talento más. O sea, dos talentos, ganó dos talentos más. ¡Lora Jesús! ¡Aleluya! Versículo 24. Escucha esto. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. ¡Aleluya! ¿Conocía que Jesús era hombre duro? ¿Usted conoce eso o no? No hay que hablar más de lo que debemos de hablar. Justamente fue condenado porque él por su propia boca se condenó. Señor dice, tuve temor y escondí tu talento, te lo entrego, perdóname. Las cosas hubieran cambiado. Él viene con un discurso que los otros no lo tuvieron. Los otros no tuvieron ese discurso que sabíamos que tú eres hombre que siembra donde no siembra. No, nada. Vinieron dos talentos. Mira, aquí tiene dos talentos más. Y el Señor pasa el gozo de tu Señor. Este y acá, ocioso. Escucha. ¡Aleluya! Pero llegando también al que había recibido un talento. Escucha acá, si usted no está haciendo nada para Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Gloria al Señor. Le dice al Señor, te conozco que eres hombre duro. Que sigas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Gloria a Jesús. Es el Señor Jesús. Él puede llegar donde no sembró. Porque Él es el Criador. Aleluya. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo. Cobarde. Los cobardes no entran al Rey de los Cielos. Usted de repente por miedo no habla de Jesucristo. Cobarde. Está igualito que este. Porque hay algunos que por cobardes no hablan de Jesucristo. Porque ¿qué me va a decir? De repente me grita. De repente me va a avergonzar. ¿Cómo lo va a avergonzar el diablo? Usted habla de Cristo. Sepa que nosotros no somos cualquier cosa. Somos embajadores de Dios. Gloria a Jesús. Y somos los mejores médicos celestiales o no. Claro pues. Los mejores abogados o no. Y hay bendición en la iglesia. ¿Puedo dar la cosecha o no? Aleluya. Entonces. ¿Para qué no vamos a avergonzar? ¿Por qué vamos a tener miedo? Y si Dios está con nosotros. ¿Qué es contra nosotros? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Sino de amor y dominio propio. Gloria al Señor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor. Es un espíritu de valentía y amor propio. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Y entonces acá dice. Tuve miedo. Tuve miedo. Usted no tenga miedo si está con Dios. Usted tiene el talento. Por miedo usted no se va a perder. Aquí usted se perdió por miedo. Dice. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se lo olvidó? Aleluya. ¿Qué le dijo el Señor? Respondiendo su Señor le dijo. Siervo malo y negligente. Ojo con esto. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no espací. Mire que el Señor le repite. Sabías, le dice. Tú sabías. Que yo ciego donde no siembro. Y recojo donde no espací. Tú lo sabías. Tú lo sabías. ¿Quién vive? Dice. Dice. Gloria a Jesús. Por tanto. Debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Con los intereses. Gloria a Jesús. Cuando hacemos las cosas de Dios bien. Va a haber bendición para su iglesia. Ya. La iglesia va a crecer. Comenzamos con un creyente. Después a la semana tenemos unos 10. Al año tenemos unos 500. A los 25 años ya tenemos 12 mil creyentes aquí en la iglesia. Penda contra la cosecha. Y esos son los frutos. Y con esos 12 mil personas. Diez man de ofrenda. Y la obra de Dios se enriquece y sigue creciendo. Y estamos haciendo los negocios de nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Se da cuenta, ¿no? Pues que pedimos acá ofrenda a Diez. Y Dios bendice. A la hora alegre. Dios le bendice. Hace muchísimas cosas. Pero tiene que haber. Alguien que tiene que hablar. Alguien que tenga que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Está hablando de dinero acá. En la iglesia hay dinero. ¿Por qué? Porque van a haber frutos. Es como sembrar un árbol. ¿Usted para qué sembrar un árbol? ¿Para sombra o para frutos? Dios, aquí dice que el Señor sembró un árbol y lo dejó ahí con un vigilante para que lo cuide, lo riegue, lo abone. Y después de un tiempo regresó a buscar fruto del árbol. Y dice la Biblia que no encontró fruto. ¿Y qué le dice el Señor al que cuidaba? Córtalo. ¿Para qué sirve este árbol? Solamente sirve para hacer sombra. Córtalo. Y el siervo dijo, Señor, déjalo un tiempo más. Yo lo voy a regar, lo voy a limpiar y lo voy a abonar. Y si no da fruto, pues se corta. La iglesia es así. Como una planta que se siembra, se riega, se le cuida, se le abona y va creciendo, va creciendo hasta que comienza a dar fruto. Primer año da unos frutos, medio ralos, segundo año da más frutos, tercer año da más frutos, cuarto año da más frutos, y así los frutos siguen, siguen, siguen creciendo. Gloria a Jesús. Esa es la iglesia. Y eso somos nosotros. Aquí en 25 años, gracias a Dios, ya tenemos 12 mil miembros que están pasando cena. Y más de 2 millones y medio que nos están escuchando a nivel nacional con el programa La Voz de Salvación. Y esos son los negocios de nuestro Padre. Y la iglesia es enriquecida que nos tienen envidia. Y la iglesia tiene fama así como tenía fama el Señor Jesucristo. Porque algunos por ahí falsos profetas mentirosos dicen, ¿de qué vale la fama? ¿de qué vale el dinero? El dinero vale porque es el dinero del negocio de Dios. Aquí habla de dinero, no habla de dinero. Habla de dinero. Lo que estamos haciendo, el Señor un día algo va a hacer. No va a creer que lo trabajamos aquí, no va a ver con el Señor. Y después va a venir el diálogo, se lo va a llevar. No, el diálogo no puede llevarse nada de lo que es de Dios. Nada. No sé qué cosa hará el Señor, pero Él va a hacer cosas que lo que hemos hecho aquí, eso va a salir arriba. Nosotros aquí no sabemos ni cuánto hay de la iglesia porque no nos preocupamos tanto en eso. Pero Dios sí sabe cuánto hay en todos los locales que tenemos, en todas las emisoras donde invertimos, las emisoras que tenemos y todo eso son frutos para Dios. Ahora, Señor, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un talento y ese talento lo hemos sembrado, lo hemos regado, está creciendo y dando fruto y fruto en abundancia. Y el Señor Jesús dice, por su fruto se conoce el árbol. Aleluya, aquí es la palabra de Dios, respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré? Ahí está lo peor, que sabía que el Señor se cegaba donde no sembró, lo conocía. Y conociéndolo no hizo nada por hacer lo negocio del Señor. Lore Jesús, aleluya. Sabía, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no es fácil? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lore Jesús, aleluya. Y luego dice, quitarle pues el talento y dalo al que tiene diez talentos. Quitarle al que tiene el talento y dale al que tiene diez. Ahora, el que tiene cinco talentos para dar cuenta a Dios y ha ganado cinco más, tiene que tener bastante cuidado. Eso también incumbe a mí también. Lore al Señor de estar firme en el camino de Dios. Para que el diablo no quiera destruir. Lamentablemente hay obras de Dios que crecieron y luego se cayeron como un árbol que se corta. Lore al Señor. Al que más se le dio, ¿qué cosa dice el Señor? Al que más se le dio, ¿qué? Más se le va a pedir cuenta. Pero si nos dio más y perseveramos hasta el fin. Lore al Señor. Señor, vamos a estar como este que tuvo cinco talentos y ganó cinco talentos. Y el Señor le dijo, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lore al Señor. Y al de acá le dijo, quitarle pues el talento y dalo al que tiene diez talentos. Aleluya. Porque al que tiene le será dado y el que, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aleluya. Es el Dios que tenemos. El Señor no es un pensamiento como los nuestros. Nosotros que pobrecitos, que por aquí, por allá. No, el Señor no dice eso. El Señor no dice que pobrecito, no. No, nada. Las cosas son tajantes y serias. Lore a Jesús. Versículo 30. Y al siervo inútil, échale. ¿A dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se fue al infierno. Era creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Allá hay uno del caso de los tibios. Esos son los tibios. El Señor Jesucristo, hablando de su bendita, dice. Gloria al Señor que va a venir y dice, bien. Que seas mejor es que seas frío o caliente antes que seas tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ese es el caso. Porque este ha estado ya en la presencia de Dios. Este no estaba aquí en la tierra. Ya estaba en la presencia de Dios dando cuenta. Dando cuenta de lo que hizo mientras estaba en la tierra en el camino de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ya encontraron. Versículo 9 y 10. Dice, por tanto, procuremos también ausentes o presentes serle agradables. ¿Cuándo vamos a ser agradables? Cuando nosotros utilizamos bien el talento que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es ese talento? El don de fe. Y eso viene de Dios, no es de nosotros. Gloria a Jesús. Eso es lo que Dios da para creer en el Señor Jesucristo. Limpiamos del pecado. Y comencemos a dar fruto para Dios. Como un árbol plantado. Gloria a Señor. Aquí dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Agradables a quién? Adiós, ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Versículo 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, bueno, o sea, malo. Aquí están los talentos. Ahí están los talentos. Ahí están los talentos. Vamos, la iglesia, está hablando de la iglesia, no está hablando de los mundanos. No. Está hablando de la iglesia. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros, Pablo está hablando a los corintios, está hablando a los santos de corintios, a los que hemos creído en el Evangelio? Y nos hemos bautizado. Y estamos caminando a la vida eterna. Y a esto le dice Pablo, ¿por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Todo ese tribunal de Cristo va a haber cuando la iglesia es arrebatada. Gloria al Señor. Y ahí van a ir algunos tibios. Y esos tibios van a ser vomitados de su boca. Esa señora. Por eso el Señor dice, mejor es que fueres frío o caliente. Pero por cuánto es tibio, te vomitaré de mi boca. A este que guardó el talento que hizo el Señor, vomitarlo de su boca. Vomitar lo que dice la palabra, echarlo en las tinieblas. Lo está arrojando. Ese no se salva. La iglesia va a ser arrebatada. Arriba vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Mientras estando aquí en el mundo, siete años de gran tribulación, siete años de juicio de Dios. Que van a caer a la tierra. Y finalmente la humanidad va a ser desaparecida con un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás. Gloria al Señor. Y ahí se acaba todo ser viviente de la tierra. Y la iglesia está arriba. Está primeramente compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Y ahí cada miembro, cada hermano, cada hermana va a dar cuenta a Dios. Te di un talento, don. ¿Qué cosas has hecho con eso? Gloria al Señor. A otro te di cinco talentos. ¿Por qué le dio cinco talentos? Porque con el primer talento fue escalando, fue escalando y fue escalando. El pastor, el Señor no pone pastores inmediatamente que se convierta a Jesucristo. Se convierte en Jesucristo y comienza a buscar a Dios en ayunas oraciones. Y comienza a hacer bien las cosas de Dios. Hablar del Señor Jesucristo. Entonces el Señor le da otro talento. Ya son dos. Y si con un talento comenzó a trabajar, con los dos va a trabajar mejor. Y si con los dos trabajó mejor, le va a dar cinco. Tres más. Gloria al Señor. Y con esos tres más va a trabajar mucho mejor. Esas son las cosas de Dios. Ya. Gloria al Señor. Con su fruto se conoce el árbol. Ya su nombre. Y eso es lo que un día el Señor va a reclamar. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 25. Los talentos. Aleluya. Por tanto, no, el versículo 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que hayamos hecho. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Ese que recibió un solo talento había hecho lo malo. Sabiendo que Jesús recogía donde no había sembrado. Juntaba donde no había esparcido. Lo conocía, sabía. Aleluya. Y así no tuvo temor y escondió el talento. Y el Señor le dice, lo hubieras pues dado a los bancos para cobrar interés. Lord Jesús, algo hubieras hecho. Aleluya. Y a su nombre. Y habló mucho. ¿Para qué dice que sabía? Y no sabías que si no hacías nada con el talento te ibas al infierno. Eso tenemos que saber. Antes que saber que el Señor. Aleluya. Recoge donde no sembró. También sabemos, pero no podemos nosotros andar haciendo eso, sino guardarlo ahí. No abre tanto nuestra boca. Este abrió su boca. Yo sabía que tú recoges donde no sembraste. Sabía. Y el Señor se lo repite. Tú sabías eso. Y siervo inútil y negligente. ¿Por qué no diste mi dinero al banco? Lo pusiste al banco para que cobre intereses y se podía haber salvado. Oye a su nombre. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Por qué el Señor nos puede condenar? Por no hablar su palabra. Abra su Biblia. Ya por aquí terminamos. San Marcos capítulo 8, versículo. Aleluya. ¿De dónde leemos? Desde el versículo 34. Pero lo que vamos a meditar es en el versículo 38. Dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niegate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Gloria al Señor. Niegate al miedo, no tengas miedo de hablar de Jesucristo. Porque los cobardes no entran en los cielos. Versículo 35 adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por causa de mí y de quién más. Del Evangelio. El Evangelio hay que defenderlo. Ya. Hay que defender el Evangelio. Alguien habla más del Evangelio, se defiende el Evangelio. Gloria al Señor. Y luego dice. Porque aquí aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. De eso los falsos profetas se aprovechan. Para criticar a la Iglesia Pentecostal a cosecha. Lo que hay aquí, la riqueza que hay en este lugar no es del Pastor Córdoba. El Pastor Córdoba, como dice el Apóstol Pablo, nada he traído y nada llevaré. Lo que hay aquí son los negocios de nuestro Padre. Las cosas son todas Iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Ya. Porque aquí aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Aleluya. Hablando del alma. O qué recompensa da el hombre por su alma. Una vez más del alma. San Mateo 10.28 dice. No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Si usted no predica la Palabra de Dios porque tiene miedo, tiene que le vayan a hacer daño, que lo puedan matar. Usted es un cobarde y está tratando de salvar su vida y la va a perder. Pero si usted está dispuesto aún a perder su vida por causa del Evangelio y del Señor Jesucristo, usted se va a salvar aunque le corta en el cuello. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Va a salvar su alma. Versículo 38. Escuche. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Estamos en una generación adúltera y pecadora, ¿no? Y nosotros, ¿para qué estamos? Para exhortar, para redarguir, para corregir, para hablar. Señor, no te es lícito vivir en este pecado. Así como le dijo Juan Bautista a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu padre, con la mujer de tu hermano. No te es lícito. Que le cortaron el cuello por hablar eso, pero él está salvo. Gloria a Jesús. Y tampoco no está con el cuello cortado porque Dios es el que lo va a sanar inmediatamente. O no nos podrá sanar. Claro que no va a sanar. Le han cortado el cuello, pues no le han cortado nada. Porque, gloria a Jesús, Juan Bautista, que es el Elías, va a estar en estos tiempos también. Gloria a Jesús, porque él está vivo. Gloria a Jesús. Dice, porque el que se avergonzara de mí. El apóstol Pablo dice, porque no me avergonzara el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Usted cree que el Evangelio es poder de Dios o no? ¿Vemos el poder de Dios aquí en el Evangelio? ¿Está la cosecha o no? Por el poder de Dios es que usted está aquí, una gran multitud, porque el Espíritu Santo es el que lo ha traído. El poder de Dios lo ha traído. El diablo que no habrá querido hacer para que usted no esté aquí, pero usted está aquí por el poder de Dios. Y por el poder de Dios aquí, los enfermos se sanan, el diablo sale gritando, confesando que se está quemando. Gloria a Jesús. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación, adulta y pecadora. El hijo del hombre se avergonzará también de él. Y Dios no va a vivir con uno que se avergüence de él. Por eso usted hable, no tenga vergüenza. Ayer en Chota, había más que lo llamaron, le dije, Gloria al Señor, yo lo llamo y si está ahí va a decir, amén, Señor Jesús. Comencé a llamar, levantaba la mano, pasaba nomás. ¿Tienen vergüenza de decir Jesús? No hay que tener vergüenza de hablarle, Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, usted que se convierte en el Evangelio, comience a hablar del Señor Jesús. Eso hice yo. Eso hice yo. Me convertí al Evangelio, inmediatamente yo comencé a hablar del Señor Jesús. Que vamos a tomar cerveza. No tomo cerveza porque me convertí al Evangelio. Los amigos inmediatamente comenzaron el diablo los traían. Que vamos, te voy a invitar cerveza. No tomo cerveza. Me acabo de convertir hace dos días al Evangelio y ya no tomo cerveza. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al cielo. Y así varias cosas. Que vamos, que mi papá va a hacer una anticuchada para tu cumpleaños. Que haga la anticuchada. Pero yo me voy al culto, a la iglesia donde yo aceptaba Jesucristo. Gloria a Jesús. ¿Te da cuenta el diablo? Te va a traer a las temistades, como sea que ha tenido, para ver si lo puede regresar atrás. El problema está que el cristiano no habla de Jesucristo porque tiene la amistad con el mundo. Y la Biblia lo considera adulterio. Santiago dice, o almas adulteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gloria al Señor. Usted no tenga amistad con el mundo. Háblenle al mundo y al Señor Jesucristo. Dígale que usted es un cristiano. Y que en su iglesia los milagros acontecen, porque ese es el Evangelio. Y pertenezco a la iglesia pentecostal, a cosecha. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Dice, porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Una vez más está advirtiendo aquí. Usted se avergüenza del Evangelio, es como aquel hombre que le dio al Señor un talento y lo escondió. Por eso, piénselo bien. Piénselo bien. Háble de Jesucristo. Háble a otros. Visite los hospitales. Visite a un enfermo. Háblele al que quiera recibir la Palabra de Dios, testifíquenle. Hay un enfermo, usted inmediatamente ahí aprovecha de poner en práctica las cosas de Dios. Yo soy evangélico, pertenezco a la iglesia pentecostal, a cosecha. Allí hay milagros todos los días. Y quedan tal y tal y tal. Usted ya, ahí ya está usted haciendo los negocios de nuestro Padre. Ahí está haciendo algo para el Señor. Y en lo poco, viste fiel, dice el Señor, lo mucho. Te pondré. Muchas cosas más hay aquí en la Palabra de Dios que yo le podría hablar. Porque está hablando justamente de la venida de Cristo. Aquí está hablando, cuando venga en la gloria con los santos ángeles. Cuando venga Jesucristo. Tiempos finales. Donde hemos leído, que está hablando ahí. Gloria al Señor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Usted sabe cuál es la voluntad de su Señor con la Biblia. Porque usted tiene la Biblia. Si no tuviera Biblia, entonces usted de repente no sabe cuál es la voluntad de su Señor. Este que escondió el talento, él sabía cuál era la voluntad de su Señor. Y lo conocía el Señor Jesucristo. Que él recoge donde no siembra. ¿Por qué? Porque leía la Biblia. Aleluya. Dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Hay que prepararse en ayuno y oraciones y limpiándose de todo pecado. El que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Apártese de toda iniquidad. Gloria al Señor. Aleluya. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí está hablando para su venida. Aquí está hablando, gloria al Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, hay velando desiertos, digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Estos son los que se salvaron. Después del tribunal de Cristo, los que se salvaron, el Señor va a servirle, dice. Gloria a Jesús, para eso tenemos que ser dignos, para no avergonzarnos. Aleluya, ¿quién vive? ¿Han entendido algo o no? Seguro. Ya, hay cosas más. Para terminar, un poquito más ya. Un poquito más, para que un día el Señor no me diga, no le dije ya. No, sí, Señor, le dije. Jeremías, 48. Aquí está para los predicadores, ¿ah? Gloria al Señor, los que hacemos la obra de Dios, los que hacemos la obra de Dios, hagámoslo bien. Allí escuché un hombre de Dios que estaba haciendo programa radio, oiga, qué terrible. Aleluya. Así que almas va a llevar a su iglesia, ¿qué alma va a llegar? Primero pasó milagro de Chota, como un cuarto de hora de los milagros. Después entra para hablar y comienza a hablar de milagros, de sanidades. Yo digo, ¿a qué hora anuncia la iglesia en Santa Cruz? Es el programa en Santa Cruz. ¿A qué hora dice que la iglesia está en Santa Cruz y que quede en tal lugar y que sea enfermo y lo lleve? Nada. Comenzó a hablar de la Biblia por aquí, por allá. Diez minutos hablando. Y tuve que llamarle a Chota para que el de Chota tiene celular, el número de celular, para que le llame y que deje de hablar tanto. Y comience a anunciar su iglesia. Que él está dirigiendo la iglesia, pendejo tal cosecha, ahí en Santa Cruz. Gloria a Jesús. ¿Qué está haciendo la obra de Dios? A ver, escucha acá. Escuche. Aleluya. Jeremías 48, 10. Dice así. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviera la sangre de su espada. Una vez más está hablando. Ese que guardó el talento, era un maldito en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Detuvo la espada de su sangre. La detuvo. No habló nada. No hizo nada para Dios. La espada es esto. La palabra de Dios. Que hay que hablarla. El que se avergonzara de mí, de mis palabras, yo también me avergonzara de él cuando venga la gloria de mi Padre. Dice al Señor. Gloria a Jesús. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Los hermanos que predicamos hay que tener bastante cuidado y tratar de hacer cada vez mejor la obra del Señor. Yo muchas veces me analizo, me escucho también por la radio. Si veo que cometo errores, trato de corregirme. ¿Está escuchando o no? Uno tiene que examinarse. No es que yo hablo, hablo. Es que bonito hablé. No. A veces nos parece que hablamos aquí bonito. Después cuando nos escuchamos. ¿Qué es lo que he dicho yo? Entonces trato de corregir. Gloria a Jesús. Aleluya. Y así avanzamos hacia el encuentro con nuestro Señor. Jesucristo. Amén. Hay que prepararse. Jesús es el que sabiendo la voluntad de Dios. No se preparó. ¿Para qué prepararse? Para hacer la obra de Jehová bien. Maldito el que hiciera la obra de Jehová indolentemente. Aleluya. ¿Quién vive? Los hermanos colaboradores y colaboradores. ¿Se ha analizado usted cómo está haciendo la obra de Jehová? ¿Cuántas veces el pastor les ha dicho que los colaboradores deben estar aquí? Las colaboradoras. Los colaboradores deben estar acá. Yo cuando era colaborador no estaba por los baños. No. Estaba frente al pastor. Allá al ladito. Al ladito. Gloria al Señor. Miren los colaboradores deben estar por allá. Por allá por atrás. Y siempre yo les digo que allí no deben estar. Allá están. Colaboradoras por ahí. Dándole espalda a la gente. A la gente el colaborador no debe darle la espalda. Porque si usted le da la espalda usted no ve nada de lo que está aconteciendo ahí. Ahí puede estar aconteciendo cosas. El pastor está viendo. El pastor está predicando. No se va a bajar a colaborar allá. Para eso hay colaboradores del pastor. Y del Señor Jesús. ¿Quién vive? Y el colaborador. El colaborador debe estar aquí. Aquí en este lugar. Colaboradoras acá mirando. Y colaboradores acá. Gloria a Jesús. Entonces tratamos de hacer la obra de Dios bien. Gloria al Señor. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Un día vamos a dar cuenta a Dios. Aleluya. Ahora el Señor no me va a decir a mí. Tú no les hablaste. Porque yo siempre les hablo. O no les hablo. Siempre les hablo. Gloria a Jesús. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a poner de pie. No se preocupen. Mientras estamos vivos. Podemos corregirlo torcido. Amén. Todos de pie. Yo quiero más y más. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Un mar de gente. Un mar de gente. Más de dos mil personas aquí hoy día lunes. 26 de julio del año 2000. 17. Levanten la mano para Dios. Oremos. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a todos, Señor, por tu palabra. Y ten misericordia de mí y todos los hermanos, Señor. Que congregamos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos. Ver nuestros pasos, Señor Dios mío. Aleluya, confirma, Señor, confirma la salvación de nuestras almas. Bendice a todos, Señor, todos los presentes, los oyentes de la radio. Y que los oyentes también, Señor, se conviertan al Señor Jesucristo. Los que no están convertidos. Y se bauticen en las aguas y comiencen, Señor, a dar frutos. Frutos dignos. Gloria a Jesús. Para que tú un día, Señor, nos digas. Aleluya, paz, al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendo demonios. Reprendo espíritus y mundo. Salga demonios. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mi corazón contento está. Mi corazón contento está. Mi corazón contento está. Mi corazón contento está. Porque el Señor ya me salvó. Amén. Me buscarán y no me hallarán, dice el Señor Amén Tome asiento, sienta, gloria al Señor Aleluya Vamos a las ofrendas para la casa de Dios, amén Gloria al Señor ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles O hecho un bote de nacimiento y atraído para la hora de Dios? A ver, pase por aquí Yo quiero recibir sus ofrendas para orar Para que Dios le dé bendición hasta que sobreabunde Acá viene hermano, ah viene a llevar sus flores Gloria al Señor Dios le bendiga, aquí está el hermano con un voto de agradecimiento Otro hermano con un voto de agradecimiento De 200 soles, aleluya La hermana también, que se ha ido a Chota, trae 3 votos Algo bueno le ha ido por ahí Gloria a Jesús, Dios le bendiga El hermano también trae aquí más de 100 soles Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, 100 soles trae la hermana Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga mi hermano, Dios le bendiga Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Una primicia, una primicia trae la hermana Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Si alguien más quiere ofrendar con 50 soles, pase acá Gloria al Señor, pase, pase Gloria a Dios Gloria a Dios, la gente trae oyentes sus votos Porque Dios escucha sus votos Dios escucha sus votos, sus oraciones Y la gente cuando recibe el milagro Trae sus ofrendas, sus votos Amén Gloria a Dios, después, después de dar testimonio Estoy apurado Estamos apurados aquí, Dios le bendiga, Dios le bendiga A ver una colaboradora, atiéndale a la señora Que quiera hablar con la colaboradora Gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga Y quien quisiera ofrendar con 20 soles, pasa por acá Vamos a ver un hermano, hermana, visitante, amigo Que quiera ofrendar con 20 soles, pasa Pasa, hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Es la iglesia Pendejo, está la cosecha Estamos en calle Juanfani, 457, Chiclayo, Perú Gloria al Señor Ya tenemos la licencia para construir El ex inelido en Lima Buena noticia, aleluya No va a costar caro la reconstrucción Pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer En los negocios de mi padre me es necesario estar Dice el Señor Jesús, amén El sin elido ahora no es ni del pastor Córdoba Ni dueño que la tenía antes Es la iglesia del Señor Jesucristo Comprada a nombre de iglesia Pentecostal la cosecha La iglesia del Señor Jesucristo, amén Gloria a Dios Aleluya Ya le bendiga, amén Cerca de siete millones costó ese local Pastor, en cuántos meses lo va a pagar El Señor nos dijo, págalo al contado Y lo pagamos al contado Gloria a Jesús Para envidia De los que hablan mal de esta iglesia Amén Por su fruto se conoce el árbol Aleluya Y ahora nos va a costar también unos cuantos millones para refraccionarla Para dejarlo como iglesia Ya tenemos la licencia Eso nos ha costado trabajo Allí no hemos invertido solamente lo que es normal Pero nada que toma esto Que ayúdame, nada Demoraron ¿Por qué demoran? Porque están mal acostumbrados a que le den coima Para darte el documento rápido Si no, no te dan rápido Si yo les daba coima A la semana me daban la autorización Así está el mundo Perdido Gloria a Jesús No le hemos dado nada Ni un sol de coima Y cuando nos han dejado Cerca de un año Cerca de un año Imagínense Qué clase de autoridades tenemos Y eso que es iglesia Imagínense que si no fuera iglesia Gloria a Jesús A la iglesia esperan que algo le den Para poder acelerar Como no le hemos dado nada Un año nos han demorado Pero ya tenemos ya La autorización Porque nosotros no hacemos nada Sin la autorización de la autoridad Porque la Biblia nos dice Que nos sometamos a la autoridad Y quien quisiera ofrendar con 10 soles Pasa por acá Correcto Hay 50 Ya Ya hemos vuelto Gloria al Señor Aleluya Y 10 soles Damos 40 Tenga Dios le bendiga Gloria a Jesús Dios le bendiga 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 10 soles Le damos de vuelto Tenga Tenga mi hermano Dios le bendiga 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 Tenga su vuelto Dios le bendiga 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 Gloria a Dios Dios le bendiga Su ofrenda Sus votos Dios le bendiga la gente trae votos oyentes porque hace votos con Dios pide algo, con un voto y Dios le concede y trae su voto de agradecimiento gloria al Señor que milagro ha recibido yo no le puedo preguntar a todos porque aquí son muchísimos hermanos oyentes que vienen bendecidos de parte de Dios, gloria a Jesús aleluya el evangelio que predicamos aquí en iglesia trae bendición de lo alto yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga, yo le bendiga gloria al Señor yo le bendiga, yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga, gloria al Señor yo le bendiga yo le bendiga, yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga, yo le bendiga yo le bendiga 10 soles le damos vuelta gloria al Señor vamos poniendo de pie, ya no pase vamos poniendo de pie a que hay cincuenta vamos a buscar más para dar su vuelto a la hermana, lora el Señor cincuenta, le vamos a dar noventa porque trae su ofrenda lora el Señor, aleluya ya, a ver cuente, noventa debe haber allí lora el Señor, ayude a contar allí a ver si está completo, si falta avisa y si sobra también avisa ya porque puede sobrar, yo no me puedo equivocar vamos, de repente no ha pasado porque tiene una moneda póngala en su mano, vamos ahora levanta su mano para Dios oremos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios glorioso Dios y Padre Celestial de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre del Señor Jesús gracias por el voto y el agradecimiento Señor tú has conseguido las peticiones en nuestro corazón bendice a todos los que han traído votos y agradecimiento estos nombres que están puestos aquí derrama bendición y salve estas almas Señor bendice el trabajo, el negocio y la chacra en el nombre de Jesús, confirma la bendición en el nombre de Jesús, amén y amén gloria a Dios tomen su asiento, siéntese, gloria al Señor aleluya por ahí paso los hermanos con los arpolis tiene alguna cosa, échalo ahí y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y al Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice bendice a sus hijos ofrendas de todo corazón a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará amén gloria a Dios vamos, gracias por sus ofrendas sus votos sus diezmos que usted da para la casa de Dios sus campañas que hace Dios las tiene en cuenta amén y no solamente las tiene en cuenta no, sino que Él con eso nos derrama bendición económica y el Señor dice que Él nos va a bendecir hasta cuando hasta que sobreabunde amén hasta que sobreabunde tendrás para prestar y tú no pedirás prestado ¿por qué? porque el Señor nos bendice la voluntad de Dios es que prosperemos gloria al Señor claro que las riquezas no nos salvan pero Dios nos quiere prosperar mientras tanto estamos en este mundo el salmista dice joven fui envejecido y no visto justo y desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿usted cree en esta palabra o no? el justo diezma y ofrenda en Malaquías 3.18 dice y verás la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y no le sirve ¿de qué está hablando el Señor? de diezmos y ofrendas cuando usted diezma o ofrenda usted es un justo primeramente y va a haber una diferencia entre usted que hace algo para Dios con una ofrenda con un diezmo y con el que no hace nada no hace nada va a terminar mire lo que ha pasado en Lima miles de personas se han quedado en la calle han invertido cantineros ese lugar que se incendió hasta ahora no lo pueden apagar ahí han sido depósitos arriba de los comerciantes que estaban en las Malvinas gloria al Señor y todo todo se ha consumido una mujer estaba por ahí que lloraba que ha invertido doscientos mil dólares para tener mercadería aquí almacenada gloria al Señor y todo y decía esta mercadería la he comprado a crédito esta mercadería ese acrédito porque vende su mercadería y va pagando y ahora que va a vender si la candela se la llevó hizo pero no le duró la riqueza pero si usted diezma usted hace sus ofrendas el devorador no le va a devorar en ese incendio está el devorador ahí está el diablo que ha venido para hurtar matar y destruir destruyó todo el trabajo de esas personas que han trabajado han almacenado ahí sus cosas algunos que eran a crédito y todo el título se ha consumido que terrible y hay otros que han entrado en problemas porque han tenido gente encerrada trabajando ahí trabajaban ciertas cosas que vendían las trabajaban ahí en ese en los en el depósito que tenían llevaba una persona de quince años de dieciocho años así menor y lo hacían trabajar allí con la la puerta cerrada en el incendio se ve una persona que está allí que saca unos florescentes saca un trapo ahí para que sepan que ahí estaba él que suba pero no podía subir los bomberos si abajo el edificio estaba que ardía intentaron subir pero no pudieron porque el humo el humo los 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 perturbaba no se sabe todavía no los encuentran porque todavía no llegan a subir a ese lugar pero ahí estaban que pedían auxilio llamaba por celular a su mamá y le decía mamá entra humo entra humo y luego le dice cuídate mamá y la mamá después de un ratito le vuelve a llamar porque ya sabía que estaba incendiando ya ni le contestó ni al celular timbró más gloria de Jesús ya no timbró el celular y ya no le contestó más y después de un rato se ve que la candela de esos lugares sale así en llamaradas que va a quedar allí pero no quedan ni los huesos y esos dueños de esos locales tienen problemas terribles primeramente porque dejan a una persona encerrada mira lo que ha pasado nunca haga eso usted dejar a una persona encerrada con llave cualquier cosa puede pasar y usted es el culpable por dejar con llave a esa persona y va a entrar en problemas ya está en problemas algunas personas los otros no están en problemas el problema está que se les comió el devorador le devoró todo aleluya eso por qué porque le están robando a Dios la palabra Dios dice robar al hombre a Dios pues vosotros me habéis robado el pueblo dice ¿en qué te hemos robado? que el pueblo no conoce a Dios y Dios le dice en vuestros diemos y ofrendas trae todos los diemos a la alfolía y pruébame ahora en esto que yo te voy a derramar yo te voy a abrir las ventanas en los cielos y te voy a derramar bendición hasta que sobre y bendición duradera que el diablo no lo va a poder tocar nada ni con incendio ni con larones nada te va a tocar aquí ¿cuántos hermanos les han querido robar porque hay tanta maldad y no han podido cuando dijo la sangre de Jesús tiene poder inmediatamente el ladrón armado desapareció se fue corriendo gloria a Jesús es el Dios que tenemos aquí no es un Dios de que lo hablamos nada más no Él está con nosotros por eso Pablo dice si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿y con quién está Dios? con los que guardamos sus mandamientos y uno de esos mandamientos es el diablo y la ofrenda también pasan los hermanos con los votos ¿quiere hacer un voto? haga un voto hágase un voto por el mes del ayuno para que el Señor lo ayude sea sabio aleluya la Biblia dice andar como sabio sino como en eso voy a ayunar y el diablo va a luchar voy a hacer mi voto para que cuando el diablo luche el Señor me dé la victoria ya déjelo ahí déjelo ahí el hermano colaborador gloria al Señor está poniendo en práctica los talentos ¿no? gloria a Jesús pasen, pasen los hermanos solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva soy amén vamos a ponernos de pie gloria al Señor aleluya vamos ahora por los votos háganse su voto gloria al Señor todos de pie levanten su voto para Dios cierren sus ojos y comiencen a glorificar a Dios gloria, gloria, gloria gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo aleluya, aleluya, aleluya mi alma te alaba Señor gracias te damos por estos votos Señor bendizo Señor estos votos son tuyos Señor Dios Santo que tú has revelado y están en tu palabra confirma Señor la bendición en el nombre de Jesús reprende el Espíritu orador Espíritu de envidia Espíritu y mundo sal de bonita salga en el nombre del Señor Señor Jesús amén y amén gloria a Dios ya guarden sus votos bien guardados ahora que hacemos vamos a orar por los enfermos a ver todos los que están enfermos pasen aquí adelante vengan 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 los que están enfermos sobre todo los que vienen a visitarnos aleluya gloria a Dios yo quiero más y más yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más y más de él amén gloria a Dios los hermanos oren al Señor para que el Señor los mande a predicar a algún lugar estamos buscando obreros la iglesia pendebutaria cosecha la quieren en todo lugar pero obreros preparados aquí cantidad de hermanos que echa fuera demonios y el demonio sale gritando pero no los pueden mandar porque no están preparados y el diablo lucha usted supiera como el diablo lucha te atonta te llega a poner tontera y usted le da lugar ya el diablo envolvió gloria a Jesús aleluya la Biblia dice sometete a Dios resistelo al diablo el diablo huirá de vosotros no le deis lugar al diablo ya gloria al Señor levante tu mano para Dios y a tus ojos confía en el Señor pida al Señor Jesús sana mediano ya no sabe orar comience a glorificar a Dios pero haga algo para Dios para que Dios haga algo para usted ya usted no hace nada para Dios aunque yo me muera aquí gritando sal demonio el Señor no va a hacer nada porque el que sana es Dios amén gloria al Señor levante tu mano para Dios y a tus ojos cuéntale al Señor lo que usted tiene comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Padre nuestro Padre Celestial Dios de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre de Señor Jesús te pido piedad misericordia por estas personas que han venido enfermas Señor ten misericordia Señor Dios santo y sana de toda enfermedad y dolencia todo espíritu maligno salga en el nombre de Señor Jesús libertad al Señor libertad al Señor quémalo al espíritu inmundo quémalo Jesús da gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema Señor Jesús toda brujericha caiga por tierra en el nombre de Señor Jesús salga gritando Satanás tú estás derrotado en el nombre de Jesús estás derrotado Satanás salga gloria 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 a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios todo espíritu maligno salga salga demonio de ese cuerpo salga la brujería y seriá salga los espíritus y mundos gloria 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 a Dios confirma Señor la oración de los hermanos con imposición de manos confirma Señor confirma 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 Señor gloria 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 a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya aleluya libera libera Señor Jesús libera gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Arroja la brujería Bota la macumbería Sal demonio, sal de ese cuerpo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo Los espíritus y el mundo salgan Está derrotado Satanás Está derrotado Sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo En el nombre de Jesús, salga ahora Sal demonios, sal de ese cuerpo, salga Salga ahora Satanás, sal de ese cuerpo Sal de ese hombre, esa mujer, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor Jesús, libera, libera, libera Señor Quémalo al diablo, quémalo al demonio, sal de ese espíritu maligno, sal demonios sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer sal de los niños, sal demonios manden la sanidad Señor, Señor mi Dios manda la sanidad Señor envía la sanidad de lo alto Señor tu palabra dice aquí sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y verdad, confirma Señor tú eres nuestro sanador tú eres Jehová mi sanador y gracias Señor te doy gracias Señor, porque tú sanas mis heridas, tú sanas mis heridas, en el nombre de Jesús sanas mis dolencias, sanas Señor tome estas personas, sánalo Señor en el nombre de Jesús, confirma la sanidad, confirma la oración gloria a Dios, quémalo al diablo vete de espíritu inmundo, vete de ese cuerpo en el nombre de Jesús, gloria a Dios cuida, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo los espíritus malignos, van saliendo van saliendo, la sobra de las tinieblas salga, salga la sobra de los brujos, salga, salga todo trabajo de brujería y chiria salga demonio, tú estás derrotado en la sangre de Señor Jesús, hay poder sal Espíritu inmundo sal demonio salga en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, van saliendo van saliendo los demonios, oro por los oyentes del programa, la voz de salvación si hay algún enfermo Señor ahí en la radio Señor para el santo sano Señor envía juego Señor quema Jesús, salga este niño salga en el nombre de Jesús libera Señor, libera, libera, libera Señor libera, libera, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los espíritus sal demonio, le piso la cabeza diablo en el nombre de Señor Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya las personas han caído por tierra una niña también cae por tierra el diablo no respeta a nadie, ni a niños, ni a ancianos, ni a jóvenes al que le da lugar, Dios lo se mete mira una niña caída por tierra ahí hay varios hombres caídos por tierra ahí cae otro levante la mano, salve para que se levante comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo te pido Señor, liberación total libera esta salma Señor quema Señor todo espíritu maligno, toda brujilla, toda chida salga en el nombre de Jesús confirma, confirma su liberación quemalo al diablo sal gritando Satanás sal gritando tú estás derrotado gritando sal demonio, salga gloria, 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 gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya salga demonio espíritu inmundo, salga tú estás derrotado en el nombre de Jesús cae por tierra espíritu maligno, salga mándale fuego Señor manda fuego a esta brujería manda fuego al brujo que trabaja para esta mujer quémala al diablo sal demonio ¿quién eres tú que estás gritando? ¿quién eres tú? en el nombre de Jesús sal demonio la risa satánica del demonio tiene que salir gloria, 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 gloria a Dios liberación Jesús, liberación liberación, liberación cae por tierra y salga cae por tierra y salga demonio sal ese cuerpo en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios liberación, liberación, liberación sal demonio arroja la brujería sal demonio en el nombre de Jesús amén y amén todo diga amén Señor Jesús gloria a Dios levántese todos los que están por tierra levántese, levántese, abran sus ojos, levántase gloria a Dios, aleluya gloria al Señor aleluya levanta, levanta sal demonio esa mujer en el nombre de Jesús vamos a orar para que el Señor confirme su milagro levanta su mano Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso invoco tu nombre para suplicarte misericordia perdóname mis pecados y sáname de mi cuerpo sana mi cuerpo y sana mi alma límpiame Señor de todo espíritu y mundo y quémalo al diablo Señor Jesús sal demonio sal demonio en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor ahora busca la enfermedad por ahí búscala búsquese enfermedad si alguno quiere dar testimonio puede conversar con una o dos personas si no ya nos vamos gloria al Señor aleluya este miércoles va a haber campaña especial de sanidad y liberación gloria al Señor este miércoles ya sanó cuál es su nombre yo voy a dar testimonio yo soy miembra usted miembra de la iglesia pendejotara cosecha ya al oyente no le interesa mucho si es miembra el oyente quiere saber si usted estaba enferma o qué milagros recibió porque estamos hablando para la radio usted recibió algún milagro a través de la iglesia pendejotara cosecha si yo soy yo como maldurín no podía orinar tres años pero yo soy miembra tres años enferma que no podía hacer sus necesidades fisiológicas pero ahorita estoy sano curado pastor por eso yo he traído 500 soles mi voto usted hizo un voto oradio de 500 soles y Dios le ha sanado aquí en la iglesia pendejotara cosecha o por la radio nunca yo he quitado tres años de enfermedad pero yo he seguido seguido y ahorita estoy sano ahorita estoy sano total se hinchaba mi pierna oraciones a Dios en la iglesia pendejotara cosecha y un voto de 500 soles si ahorita sano curado tres años enferma si tres años pero miembra pero ahorita estoy sano salas salas damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús su nombre soy la luna vengo a dar un testimonio porque yo después quedaba a luz ¿cuál es su nombre? soy la luna cuente el milagro que acabo recibido aquí en la iglesia pendejotara cosecha y el lunes 26 de junio del año 2017 ¿qué milagro ha recibido? yo este mi parto fue complicado y me decían que era cesárea y yo rogaba a mi Dios que no sea cesárea que sea parto normal y llegué a dar parto normal pero yo quedé mal con muchos dolores y oraba a Dios y vine el sábado y todos los cinco años que tenía ya ya me quitaron ¿usted dio a luz sin que le operen sin que le hagan cesárea? no no llegaron a ser necesaria porque no no me hicieron cesaria pero el médico decía que usted necesitaba hacer que le hagan cesárea si ya faltaba usted oró a Dios para que no le hagan cesárea y nazca su bebé normal y ya nacido normal si si da parto aplauso para el señor jesuita damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del señor jesuita así es oyente la rada la madre familia está con su bebé y recién nacido el médico le había dicho no vas a poder dar a luz así normal porque está mal el niño está atravesado y ella con esa noticia oró a Dios con un voto de agradecimiento y cuando ya va a dar a luz ya no le han hecho cesárea sino que daba a luz normalmente amén quien lo hizo Dios porque oró a Dios el médico siempre quiere hacerle cesárea usted irá porque para cobrarle el trabajo y que ahora todo está corrompido todo está corrompido todo 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 gloria a Jesús aleluya pero usted no se corrompa cuál es su nombre yo soy este Oscar Crisanto ya recibió sanidad aquí en la iglesia penaltar cosecha hoy día lunes 26 de junio del año 2017 ya sanó si me siento tranquilo este pastor yo tenía una enfermedad que no podía comer mis alimentos y lamentablemente me fui al doctor y el doctor terrenal me dictó que tenía gastritis crónico y al final me salí desafligido de ahí y entonces el mal me seguía con un de ahí me resaltó unas náuseas momentos peor todavía me seguía el mal y unos hijos más de una semana que ya me privaron que prácticamente ya estaba designado a morir y qué pasó llegó a la iglesia penaltar cosecha o escuchó por la radio no yo yo estoy visitando ya escuché acá como me dijo el doctor y se vino para acá y ayer hemos orado por usted y ahora cómo está ayer estuve acá en la campaña el domingo de ayer y hasta hoy me siento que ya no me vienen ni hipos ni náuseas ni bonitos ya puedo y no tengo hoy doy mi testimonio aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor Jesús tremendo milagro este hombre con gastritis crónica y el médico prácticamente lo ha asociado arrojaba gloria al señor y no encontraba sanidad y escuchando por la radio el programa la voz de salvación se vino ayer ayer es domingo 25 de junio y ayer honorado por él y ahora está sano y curado desde ayer desde el momento que le hacen la oración él ya no tiene gastritis crónica ya no tiene ningún dolor en su estómago ¿quién lo hizo? el señor Jesucristo su nombre Sonia María cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo tracosecho hoy día lunes 26 de junio del año 2017 ¿qué milagro ha recibido? pasaba por aquí venía angustiada con mucho dolor y me invitaron a pasar usted pasaba por aquí por Juan Fanny y un hermano o hermana le invitó a pasar y usted obedeció y pasó ¿qué enfermedad tenía? dolor mucho dolor a mis senos y angustia desesperación por los últimos problemas que tengo usted recibió la oración y ahorita ¿cómo está? no tengo dolor tengo tranquilidad los problemas no se han desaparecido pero me siento tranquila ¿cómo sabe que no se han desaparecido los problemas? ya el señor ha tomado sus problemas sus enfermedades confía en el señor nunca diga una palabra de derrota siempre diga Cristo me ha solucionado mis problemas ya si dijeras una palabra y no dudarás en tu corazón lo que dices lo que digas será hecho dice el señor lo importante que ya no duele la dolencia no tengo dolor nada de dolor el señor Jesucristo que usted no lo ve porque está en espíritu el que estuvo hace dos mil años en Israel predicando el evangelio él es el mismo que le ha sanado a usted usted ha tenido un encuentro con el señor Jesucristo amén está contenta ¿no? y deseo que no venía a la iglesia si no pasaba por casualidad el señor opera así el señor operaba así utilizó al hermano pase usted obedeció pasó y ahora se va a sanar y curar quiero que me deriven a algún lugar porque quiero pedir algo al señor ahora creo que él existe que tiene poder quiero pedir y pactar con alguien se puede venir todos los días aquí todos los días cultos todos los días algo específico me han dicho que se puede me han dado esto para que usted ha hecho un voto para que ya te sanó solo me han explicado quiero que me explique el voto se hace y dice señor si tú me sanas voy a traer esta ofrenda y cuando usted recibe el milagro usted trae la ofrenda que usted le prometió a Dios ya es lo importante que el señor usted no conoce mucho de las cosas de Dios pero ya le sanó es el Dios que tenemos grande misericordia amén si usted visitando se escuche la radio en los 770 y 1350 la amplitud mulada en esta región de Lambayeque el programa la voz de salvación no escuche cualquier iglesia no escuche cualquier programa porque el veneno espiritual entra por acá ya usted ya vio el milagro ya no necesita usted de conocer otra iglesia porque ya conoció la verdadera iglesia que está conforme a la biblia amén de que parte viene de acá del mismo chiclayo Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor Jesús su nombre Santiago cuento el milagro que es que habrá sido a quien le dice a pendejo toda la cosecha hoy día estamos lunes 26 de junio del año 2017 de que salón no a mi se me perdió mi casa que en mi colegio ya se fue el viernes y yo hice un voto a Dios de 10 soles si el lunes que me iba me entregaba mi casaca y el lunes una señora subió y me entregó mi casaca en mi aula porque ahí en mi casaca estaba mi nombre aplauso por el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria del señor Jesús él está estudiando en el colegio y en el colegio se le robaron su casaca por hoy hizo un voto de 10 soles señor que me traiga el que se llevó mi casaca y al siguiente día o el día lunes si era la semana pasada no sé llegó una señora toma tu casaca y como sabía que era su casaca porque en la casaca tenía su nombre de él gloria al señor pero su casaca se desapareció y él confió a Dios y Dios reprendió al devorador que quería devorarle su casaca y Dios operó para que se la devuelva gloria a Jesús se da cuenta de lo que acontece en el evangelio de Cristo por eso que el apóstol Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios amén usted tampoco se avergüenza de ser evangélico en la iglesia pendeotara cosecha habla de la iglesia pendeotara cosecha no tenga vergüenza oyente la ley que damos agradecidos por su sintonía usted que nos está viendo por la página web que Dios le bendiga desde el púlpito se despide el pastor Francisco Córdoba con la paz del señor Jesús que la gracia de Dios la paz del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de los oyentes y los que nos ven por la página web y todos nosotros amén aplauso para el señor gloria a Dios